Acá tenemos la clase de flexión pura Y las imágenes que ustedes están viendo Están relacionadas con un ensayo de flexión pura ¿Se acuerdan que la flexión estaba relacionada con los momentos flexores internos? Que nosotros encontrábamos en el diagrama de características Acá lo que están viendo es una barra Que está apoyada sobre dos apoyos Que en realidad estos dos apoyos, fíjense Son dos apoyos móviles, ¿no? Sí Sí, ¿no? Y acá tenemos un pistón que tiene dos fuerzas Le está generando por medio de estos dos cilindros Dos fuerzas, más o menos en la mitad del tramo Pregunta Si son dos apoyos móviles ¿No se corre esto? ¿No es un hipostático? ¿O son dos fijos? No sé, díganme Puede ser que solamente tenga fuerzas verticales Entonces por eso no se mueve Correcto ¿Cómo dijo eso? Porque no los estoy viendo a todos Simón Simón Muy bien, Simón Sí, señor En este caso Por más que sea Si son dos móviles Y es un hipostático Técnicamente Como tengo solamente fuerzas verticales El hecho de que se puedan desplazar No afectaría en nada Al sistema Al modelo que nosotros estamos analizando Muy bien Entonces fíjense Este pistón que tenemos acá Está ejerciendo una fuerza sobre esta barra Y esta es la barra Que nosotros vamos a tener Una vez que Se termine Digamos, se deforme O termine el ensayo O antes de la rotura En realidad Este Nosotros hasta ahora veníamos trabajando Ya en Axil Dejamos de trabajar Con cuerpos rígidos Y ya ahora estamos trabajando con Este Con elementos que se deforman Siempre en pequeñas deformaciones Acuérdense Y esto que tenemos acá abajo Sería un diagrama De Que va midiendo El incremento de la fuerza Y Cómo se va deformando Es decir Cómo sería la flecha La flecha Llamamos la distancia Entre la posición horizontal Original Y la deformada En el punto En el centro Cómo sería Iría variando la flecha A medida que se va Incrementando la carga Fíjense Que es bastante parecido Al que nosotros vimos De tracción ¿No? Sí se parece A medida que vamos Incrementando la carga Si bien no tiene esa Esa coronita O esa O esa Como es Que se incrementa El periodo de fluencia Y todo eso Pero es bastante parecida A lo que nosotros Habíamos visto en flexión Así que también Podríamos graficarlo Todo eso ¿Sí? Entonces Y ahora nosotros Este Si bien en este curso No analizamos El tema de la flecha Pero es un hito importante De Y probablemente Lo vean en la teórica Cómo se calcula La flecha De esta barra Sometida a flexión En la práctica No Acá yo tengo Como El mismo ensayo Pero Con Una Una vidita De madera Entonces Lo tenemos Apoyado Sobre estos dos Taquitos Y Tenemos El pistón Que se está generando Fuerza Y fíjense Qué es lo que le termina pasando Y cómo se termina Rompiendo En el centro Es como que Acá se ve un poquitito más Lo que Veíamos Veían ustedes hoy Con Lucas Que es Las fibras de arriba Cómo se van comprimiendo Y las fibras de abajo Cómo se van traccionando O Mejor dicho Las fibras de arriba Cómo se van Acortando Y las de abajo Cómo se están alargando Hasta la rotura Más o menos Estamos con La introducción De los ensayos Sí Bueno Después Como siempre Veamos las hipótesis Adoptadas Se acuerdan Que La clase pasada Habíamos Hablado Además De La linealidad mecánica La estática Y la geométrica Que eran las de siempre Que vimos para estática Habíamos agregado Que el material Iba a ser homogéneo Y Habíamos Planteado El principio De Sainz-Mena Que era Que analizábamos Todas las secciones Que estaban Alejados A los puntos De aplicación De las cámaras Y ahora Vamos a Para este tema Vamos a Trabajar Con la hipótesis De Bernoulli-Nabial Que lo que te dice Es Que si una sección Es plana Y perpendicular Al eje de la viga Antes de la deformación Siguen siendo Planas Y perpendiculares Al eje de la viga Después de la deformación Que era un poco Lo que les planteaba También Lucas Con la esponjita Virulana Y acá También Lo vemos Por ahí Un poquitito Más Un poquitito Más Suavemente En la viga Esta de madera Que tenemos La sección Plana Que sería El borde Y como Se mantienen Planas Después de la deformación Y si no Fíjense acá Cuando está rota En los extremos Y en el medio También Como se sigue Manteniendo Plana Incluso El sector Donde se rompe ¿Sí? Bueno Y Después Repasemos rápido Todo lo que vamos A estar Lo que vimos Que es Solicitación axil Que es cuando El esfuerzo normal Es distinto de cero Y el momento Y el corte Es igual a cero Hoy vamos a ver La flexión pura Y vamos a ver La flexión pura Normal Y oblicua Normal Cuando Tenemos Momento flexor Solamente Coincidente Con uno De los ejes Principales Y oblicua Cuando Es Con respecto A Dos ejes A Los dos ejes Este Y después Tenemos Vamos a ver Más adelante Flexión transversal O flexión desviada O flexión y corte Torsión Y el pandeo Cuando no existe La linealidad estática De vuelta Repasamos un poquitito Los problemas Que pueden aparecer En Este En Los perdí A ver Este Los problemas Que pueden aparecer En resistencia Que son Este El dimensionamiento Cuando tenemos Los datos De las cargas Dimensiones De la estructura Y lo que buscamos Es Encontrar una sección De la pieza Que no se rompa O que no se deforme Más de lo Que nosotros queremos O la verificación Cuando nos dan Todos los datos Y lo que queremos Verificar Es que Para esas cargas Para esas dimensiones De la estructura Para esa sección De la pieza No se rompe O no se deforma En general Las verificaciones Se hacen Cuando uno Cambia el uso De esa Pieza O a veces Cuando pasa Mucho tiempo Y cambian La normativa Si ustedes Este Eso pasó Por ejemplo En En El edificio Vieron donde está Creo No sé si es la biblioteca Del Senado Este Don Es Sobre Hipólito Yrigoyen Y Solís Entre Solís Y Entre Ríos Ese edificio Que era Antiguamente La ex caja de ahorro Y seguro En realidad Los dos Siguen siendo oficinas El problema Es que cuando se construyó El edificio De la caja de ahorro Y seguros No Tenía otro código Cuando tuvieron que Remodelarlo Tuvieron que verificar Todas las secciones Con el nuevo código O Con la nueva norma De CIRSOC Y ahí Descubrieron Que necesitaban Reforzar Algunas columnas Y algunas Libras Así que bueno Nada Eso es anécdota pura A ver Ahora vamos a ver Flexión pura y normal Que es Cuando el corte Lo consideramos Es igual a cero O no lo tenemos en cuenta El esfuerzo normal Es igual a cero Y el momento es constante Y coincidente Con uno de los ejes principales Para eso yo tengo Una viga empotrada Con un momento En la punta Aplicado en la punta Yo acá al costado Les puse Les recordé Cuáles eran las convenciones De diagramas De características Que nosotros vamos a estar usando Y la terna local Con la cual vamos a trabajar ¿Cómo sería el diagrama De características De esta De esta figura O de esta estructura Que me ayuda Va a ser Constante El de momentos Correcto Y constante ¿Dónde lo dibujaría? ¿Arriba o abajo? Abajo No 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 es negativo Arriba Arriba Es negativo Y Intuitivamente Eso Que no es ni más ni menos Que por ahí Un estante Que uno tiene O un balcón En realidad Eso es Ni más ni menos Que un balcón ¿Cómo se les ocurre A ustedes Que se va a deformar? Por ejemplo El punto del empotramiento ¿Va a bajar O a subir? No ¿Va a girar? No No ¿Y cómo Cómo va a ser La curva? Es decir Se va a deformar Este Imagínense Si ustedes Están tirando Tratando de De deformar Una goma O O un O un lápiz O una virome La parte blanda ¿No? Y le Le generan Un momento En la punta ¿Cómo se va a curvar? Se va a curvar La parte Se va a estirar La fibra De arriba ¿O se va A cortar La fibra De arriba La de arriba Se alarga La fibra De arriba Se va a alargar Correcto ¿Quién me está Contestando tan bien? Tomás Bien Tomás Como bien dijo Tomás Acá tenemos Un diagrama De momentos Constante Negativo Y Acá Repasamos Un poquitito A la hipótesis De Bernoulli Navier Que dice Que las secciones Planas Perpendiculares Al eje De la pieza Antes de la deformación Se mantienen Planas Y perpendiculares Y como bien dijo Tomás La deformación Sería Una Es decir Que se va A alargar Las fibras De arriba Y se va a comprimir La fibra De abajo Acá Tenemos El momento Que es Constante En todas Las secciones De una barra Que no nos olvidemos Que es homogénea Y entonces La variación De curvatura Va a ser La misma Que es Esto Ni más Ni menos Que un arco De circunferencia Si yo Agarro Y corto Acá Esta sección Y supongo En este caso Que voy a tener Una sección Rectangular Que es esto Celestito Que ustedes ven Ahí al Costado Yo considero Un diferencial De longitud Diferencial Z De la pieza En las secciones Voy a tener En un Punto En la sección AE Que sería Esta Rectangular Y a un Diferencial Z Voy a tener La sección BF ¿No? Cuando Se deforma Esta pieza Yo voy a pasar A tener Esta sección Que está Deformada Si mantengo La sección AE Fija O recta La AB' Va a generarse Como una Circunferencia Que es lo que Te termina Acá vamos De decir ¿No? Y F' Va a ser Una circunferencia También Con Tomando las dos Puntas Van a tener En un centro Van a girar Un diferencial Tita Ahí estamos Más o menos Con la lógica ¿Me siguieron? Lo que estoy Haciendo Lo que estoy Haciendo Es Este AB' E' F' Sería Cerruchando Acá Y Haciendo Un zoom ¿No? Entonces Fíjense La La sección AB Se va a estar Alargando Y se va a convertir En AB' Y la sección EF Se va A contraer Y Se va a comprimir Mejor dicho ¿No? Se va a cortar Y Se va a convertir En E' F' Entonces Si yo tengo Una sección Arriba Que se está Largando Y una sección Abajo Que se está Comprimiendo En realidad Tiene que haber Algún punto Algún punto De esa sección En la cual Se mantiene La longitud Original Esa longitud Diferencial Z Esos puntos En realidad Los llamamos Eje neutro ¿Sí? Que son los puntos En los cuales Mantienen La longitud Original De la pieza Entonces Vamos a decir Que los puntos CD Forman parte Del eje Neutro Y C' D' D' Si bien Se deforman Y forman Ese arco De circunferencia Van a Van a Van a Mantener La misma Longitud Que CD ¿Estamos ahí? ¿Todo suena Lógico? Por ahora Sí Good La distancia Del centro De esa curvatura Al eje neutro Lo vamos a llamar Rho ¿Sí? Y es la curvatura De De mi barra Y esa curvatura Otra manera De plantearlo Sería Si apelamos A la matemática Es Ese diferencial Tita Dividido Diferencial Z ¿Estamos? ¿No? Con eso 1 sobre Rho Sería Diferencial Tita Sobre Diferencial Z Si tomamos Una distancia Ahí Desde El eje Neutro Hasta la fibra Más alejada Podemos Analizar El alargamiento De la fibra Superior Entonces Si hacemos A'B' Menos AB Que es el original Vamos a decir Que es Esta distancia Rho Más I Multiplicado Por esta Diferencial Tita Acuérdense Que estamos En pequeños Desplazamientos Menos La distancia Original Que es AB Que sería Rho Por diferencial Tita Y eso Me termina Dando Esta distancia I Por este Diferencial Tita Planteando La matemática Y también Podemos plantear La deformación Específica Como siempre Lo hicimos La clase pasada Como Delta L Dividido L Original En ese caso Ese delta L Es I Por diferencial Tita Y el L Original Es diferencial De zeta Entonces Tenemos Que ese Épsilon Es igual A I Dividido Rho Es decir I por la Curvatura Entonces La tensión Normal Que va a aparecer Como consecuencia De esa Flexión pura Es igual A ese Épsilon Por El módulo De I O el módulo De elasticidad E Y va a ser Igual A E Por I Dividido Rho Estamos con La matemática Nada Nada Raro Por ahora ¿No? Vamos Bien ¿Van Bien? Bueno Entonces Fíjense Como conclusión De esto Esta tensión Normal Va a ir Variando En realidad Lo que me está Diciendo Es Cuando I Vale 0 La tensión Es 0 Y a medida Que se va Alejando Del eje Neutro Va a ir Aumentando Entonces Lo que te dice Es que va a ir Aumentando La tensión Normal Linealmente Con respecto A la distancia O a la altura De la sección ¿Estamos? Entonces Vamos a tener Un diagrama Ya no De tensiones Normales Constante Como teníamos En axil Sino que ahora Va a ser Un diagrama Lineal Y fíjense Va a tener Un signo Positivo Porque va a ser En las fibras Que se alargan Y un signo Negativo En las fibras Que se acordan Es decir Donde tengo Tracción Va a ser Positivo Y donde tengo Compresión Va a ser Negativo ¿Sí? Hasta ahí ¿Estamos? Una duda Sí ¿Es posible Que el eje neutro Quede afuera De la pieza? Puede quedar Afuera De la pieza Sí señor Ahora lo vamos A ver Sí Sí Yo tengo Una duda Sí ¿Podría repetir Lo último? O sea Para arriba Perdón Pero puede Quedar fuera De la pieza En otras condiciones ¿Sí? No necesariamente Ahora Pero sí Dale ¿Cómo? Sí Podría repetir Lo último Que para arriba Aumenta Ahí me perdí Claro ¿Te acordás Que nosotros Dijimos Arrancamos Diciendo Que A B Se alargaba Y se Convertía En A' De prima Y C D Se acortaba Y se Convertía En C' De prima ¿Sí? Nosotros acá Llegamos a una Conclusión Perdón Y vuelvo Acá Y esta parte Que se alargaba Estaba Traccionada ¿Sí? Hablábamos De tracción Como que se Esticaba Y la parte Que se Acortaba Lo llamamos Compresión Porque Se acortaba ¿Sí? Entonces Cuando yo te digo Que varía linealmente Y vale cero En el eje Neutro Porque Fijate Cómo es la Fórmula A medida Que te vas Alejando Y tenés Las fibras Traccionadas Vas a tener Un signo Positivo Y del otro Lado del eje Vas a tener Un signo Negativo De tensión Porque se están Acortando Porque estamos Hablando De compresión Esto tiene Una relación Directa A los Signos En el SIL ¿Sí? Más o menos Sí, sí Perfecto ¿Sí? Bien Este Entonces Sigo Ahora Lo que tenemos Que encontrar Es una relación Entre Las tensiones SIGMA Y los esfuerzos Internos Que nosotros Conocemos Que en este Caso Es el Momento Flexor Nosotros Si tenemos Este cubo Donde Tomamos Un diferencial De área Y Tenemos Una tensión Normal Actuando Sobre esa superficie Esa diferencial De área Por las Ecuaciones De equilibrio Que ustedes Vieron con Carlos Ten Que el Esfuerzo Normal Es Igual A la Integral De la Tensión SIGMA Por el Diferencial De área Y en este Caso Va a ser Igual a Cero Porque No tienen El Esfuerzo AXIL Es Igual a Cero ¿Sí? Si despejamos Planteamos La ecuación Que acabamos De hallar Que SIGMA Es igual A E Dividido Rho Por I Por diferencial De área Podemos sacar De la Integral E Dividido Rho Porque son Constantes Y nos Queda Que la Integral De I Por diferencial De área Es igual A cero Pregunta Esta Integral ¿Qué es? ¿Alguno se Acuerda? ¿Momento De inercia? No Es un Momento Pero no es El de inercia Dale un Grado Menos El Estático El momento Estático Y ¿Qué Nos decía Que el Momento Estático Fuera Igual A cero? ¿Se acuerda Alguien? ¿Que era Varicéntrico? Sí Muy bien ¿Quién Dijo eso? ¿Quién Nos dijo Bien El amigo De Tomás El amigo De Tomás ¿Y cómo Se llama El amigo De Tomás? La clase Pasada Me puso Apodo Profe Me llama El poeta Vos sos El poeta Pero este es Un poeta Exacto Hoy vino El poeta Exacto Hoy vino El FI El futuro Ingeniero Bien Bien Perfecto Entonces Lo que acabamos De descubrir Es que el Momento Estático Es igual a Cero Es decir Es decir Que los ejes En este caso Van a ser Varicéntricos ¿Sí? Entonces Sx El eje Neutro Pasa por el Varicentro Eso es lo que Acabamos De descubrir Bien Lo otro Es La otra ecuación Que ustedes conocen Gracias a Carlos Es que El momento En x Es igual a la integral De sigma Por y Por diferencial De área Y el momento En y Es igual a la integral De sigma X Por diferencial De área Como estamos En flexión Pura Que es el primer Análisis Que vamos a hacer Vamos a considerar Que el momento En y Es igual a cero Entonces Planteando La misma ecuación Que Que hallamos Tenemos Que El momento En y Es igual A e sobre Rho Por la integral De que De x Por diferencial Y Por diferencial De área Es igual a cero Y de vuelta Esta Ecuación Que me dice Este es el momento Centrífugo Integral De x Y Por diferencial De área Es el momento Centrífugo Y Eso es igual a cero Entonces Esta ecuación Lo que te termina diciendo Es que la curvatura Que vas a tener Está en el mismo Plano Que el momento Flexor Si La última Bueno Y si M Pasa por un eje Principal Estamos hablando De flexión Pura normal Que es lo que Lo que hablábamos Recién Como M Pasa por el eje Principal Es una flexión Pura normal Y si el plano De momento No coincide Con el eje Principal Estamos hablando De que es una Flexión noblicua Que es el caso En el cual Descomponemos Ese momento Flexor En dos momentos Flexores Coincidentes Con los ejes Principales Pero eso Lo vamos a ver En un rato Si uso Hasta ahí Estamos chicos Las dos Las dos cosas Una Que el eje Neutro Es paricéntrico Y La segunda Que la curvatura Tenemos En el plano Del momento Hasta ahí estamos Una consulta Profe Dígame ¿Cómo haces Para tener Momento Y no tener Corte? Bueno El caso Que nosotros Vimos recién Tenías momento Y no tenías corte O fíjate Tenés un momento Aplicado Y ese Diagrama De corte Es igual a cero Sí De todas formas En la vida Real Pero Pero era La de la flechita Esa que decías Que era un balcón Vas a tener Todo Lo que pasa Que Claro Si vos Tenés un balcón Y tenés En un momento Aplicado Y no tenés Otra carga Más que el momento Aplicado O las demás cargas No las estás teniendo En cuenta Porque Por la razón Que sea Del ejercicio O el análisis Que estás haciendo En ese caso Vos no tenés corte El corte Es Nudo ¿Te acordás Cómo es el diagrama De un momento Que mostró Graciela Hace un ratito? ¿Querés que vaya Para acá? Sí, sí, sí Pero ¿Sabés por qué Te lo pregunto? Yo me acuerdo Una profesora Que tenía Que decía Que los momentos Que lo que existían Eran las fuerzas Y el momento Lo genera Alguna fuerza Y su problema Pero esto es una Cúpula Que está aplicada Ahí Digamos No te olvides Que acá estamos Como de ellos ¿Eh? El ejercicio Por ejemplo Mirá El ensayo Que nosotros vimos En la primera foto ¿Te acordás? Ese ensayo Está dado Por dos rodillos Que están apoyados A una distancia X Uno del otro ¿Sí? ¿Te acordás? O voy para atrás No, no Me acuerdo Me acuerdo Bueno En ese tramito Pequeño tramo Entre los dos rodillos Que están apoyados Y vos trazás El diagrama De momentos Y al de corte Vas a ver Que entre esa En esa distancia Por ser la carga De los dos rodillos La misma En ese tramo No tenés corte Entonces Ese tramo Vos lo podés analizar Como una flexión pura Verdaderamente pura ¿Ah? Después te cuento De las trampitas Que podemos hacer Pero Digamos Podemos En ese tramo No tenés corte Por ejemplo ¿Sí? Bueno Sí Ese es un ejemplo Donde tenés fuerza Si no tenés corte Este Por ahí Es un poco Más teórico Pero tenés Un momento aplicado En la punta Que bueno Que puede estar dado No necesariamente Esto puede ser Una estructura Que sigue para el otro lado Que sigue para arriba Y la parte de arriba No me interesa Y solamente Analizo El momento Que está aplicado ahí Y nada más Puede ser parte De una estructura Esta mensura ¿Sí? ¿Te voy a contestar Tu pregunta? Ok Sí Me surgió Más que nada Por las relaciones Diferenciales Que habíamos visto Sí Pero el diagrama Eso Dale Dale O sea No Que justo Que el diagrama Que mostraba Graciela Era un diagrama De momentos constantes Sí Sí Que vos me digas Yo busqué El ejercicio Y el ejemplo Donde el momento El diagrama De momentos Es constante Y sí Tenés razón Busqué justo Ese ejemplo Porque es el que A nosotros Nos sirve Para explicar Este tema Lo que nos quita Que más adelante Que vamos a tener Flexión y corte Demostremos Que Podemos seguir Usando Todas estas ecuaciones Sin problemas Pero eso Lo vamos a ver Dentro de Tres clases Más o menos Bueno Sigo entonces Esto ya estaba Estábamos con esto Acá Voy a Reemplazar En la Primera de todas Porque habíamos dicho Que el momento En I Es igual a cero Planteo En la ecuación De equilibrio MX Igual a la integral De la tensión Por I Por diferencial De área La La ecuación De tensión Normal Y me queda Que El momento En X Es igual A E Sobre Rho Por la integral De I Al cuadrado Por área Que esta Si es El momento De inercia De la pieza Con respecto Al eje X Es decir Que nosotros Podríamos Despejar La curvatura Como 1 sobre Rho Igual a Momento En X Dividido E Por el momento De inercia En X O lo que Si yo vuelvo Acá El reemplazo Me va a quedar Que la tensión Dividido E por I Es igual A MX Dividido EJ Es decir Que la tensión La podría calcular Como El momento Flexor Por La distancia Al eje Neutro De la fibra Que yo estoy Analizando Dividido El momento De inercia Estamos ahí Miren que esta Fórmula es importante Si yo tomo Bueno Acá Acá hay dos cosas Importantes El JX Es el momento De inercia De la sección Respecto Del eje Neutro Siempre Dependiendo De la pieza Ese eje Neutro Va a coincidir Ese eje Neutro Puede Estar Más arriba Y más adelante Vamos a ver Que ese eje Neutro Puede estar Para otras Condiciones Puede estar Fuera de la pieza Incluso Pero siempre Estamos analizando El momento De inercia Con respecto Al eje Neutro Y la otra Y la otra cosa Importante Es que el término El producto Del módulo De elasticidad Por el momento De inercia Lo llamamos Rigidez de la Barra Fricción Eso se llama Rigidez de la Barra Y si Consideramos La distancia Máxima Del eje Neutro A la Fibra Más alejada De la pieza Vamos a Llamar La tensión Máxima Y Vamos a Llamar WX Módulo Resistente Al cociente Entre El momento De inercia Y la distancia Máxima De la Distancia De la Fibra Más alejada Con respecto Al eje Neutro Me siguieron Si Ok No sonaste Muy convencido Si Si También lo habíamos visto Lo habíamos visto Ayer también Con Juan Ok Este Bien Ok Entonces En flexión Pura Oblicua Miren que Ya terminé Con flexión Pura Normal Así que Si tenemos Alguna duda Repasemosla Rápido Porque vamos A usar Todo acá La diferencia Entre flexión Pura Oblicua Y la flexión Pura Normal Es que El plano Del momento No coincide Con el eje Principal ¿Está bien? Antes El plano Del momento Coincidía Ya sea Con el eje X O con el eje Y En este caso No Entonces Lo que vamos a hacer Es un truco Y es Descomponemos Ese momento Flexor En dos Momentos Flexores Coincidentes Con los ejes Principales De la pieza Ojo Esto es importante Porque a veces Tenés piezas Que Los ejes Principales No coinciden Con los ejes Que nosotros Los ejes Baricéntricos Comunes Por ejemplo Si tenés Una Una pieza Este Un perfil L De alas Iguales Los ejes Principales No son Los X Y Estos Ortogonales Que nosotros Conocemos Igual Después Vamos a A verlo Eso Pero hasta ahí Estamos ¿No? Entonces Lo que Vamos a hacer Es descomponer Los dos Momentos El momento M En el momento X Y el momento Y ¿No? Si consideramos Alfa El ángulo Entre el eje X Y el momento Vamos a tener Que MX Es M Por el coseno De alfa Y MI Es M Por el seno De alfa Y vamos a calcular La tensión Como La suma De dos Tensiones Dos tensiones Normales Puras Entre comillas ¿Sí? Donde Sigma Es igual A más Menos Porque depende Si está Estoy analizando La parte Comprimida La parte Traccionada De MX Dividido El momento De inercia En X Por la distancia En Y Del eje Neutro A la fibra Que estoy Analizando En Y En Y En Y Multiplicado Por la distancia En X Desde El eje Neutro A la fibra Que yo estoy Analizando A lo largo De ese eje Y en este Caso Fíjense El diagrama De tensiones Sigma X Que correspondería A la tensión Normal Pura Asociada Al MX Va a ser Lineal Y va a tener En este caso Un signo Negativo Arriba Y signo Positivo Abajo ¿Entienden Por qué Está Negativo Arriba Y Propositivo Abajo ¿Se dan Cuenta Por qué Este MX Que tengo Dibujado Acá Comprime Arriba Y tracción Abajo ¿Qué eterna Es derecha? Izquierda Siempre estamos Con izquierda Bueno La manera De darse Cuenta Porque DMX Ah bueno Dale Si yo agarro La mano izquierda Y Con el pulgar Apuntando Al sentido Del momento Los dedos Pinchan En el negativo Y el dorso De la palma En la mano En el positivo Perfecto Esa es la razón Así te das cuenta Pones el pulgar Apuntando A donde Están las flechas Del MX Y Tus dedos Arañan O Se clavan En la pantalla Donde Este Tenés La parte Comprimida Y Tu palma Se aleja De la Pantalla En la parte Traccionada Entonces Los dedos Se clavan En la parte De arriba Está comprimido La palma Se aleja En la parte De abajo Que está Traccionada Y pregunto El E-M-I ¿Dónde Comprime Y dónde Tracciona? Comprime A la derecha Tracciona A la izquierda Va Si A la izquierda Comprime A la derecha Y tracciona A la izquierda Muy bien Comprime A la derecha Tracciona A la izquierda Perfecto Ah bueno Esto ya está Totalmente Pero Digerido Está muy bien Entonces No 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 Acá Yo tengo Que el eje Neutro Podemos hallar La ecuación Del eje Neutro Planteando En esta ecuación Que acabamos de hallar La tensión Igual a cero Que esa tensión Es igual a cero Porque es el eje Neutro Estamos acá En este punto Que justamente La tensión Es igual a cero Porque esa fibra No se alarga Ni se acorta Mantiene la misma Deformación Entonces Epsilon Es igual a cero Entonces Sigma Es igual a cero Entonces Fíjense Sigma Si reemplazamos La 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 Fórmula De MX Y MI Podemos despejar M Y nos queda Una ecuación Relacionando Y Y X Y el ángulo Alfa Si Despejamos Y en función De X Nos queda Esta ecuación Que dice Que Y es igual A menos X Por El cociente Entre El momento De inercia En X Y El momento De inercia En Y Multiplicada Por esa Cotangente Del ángulo Alfa Que forma El momento Con X Entonces Fíjense Que acá Hay una relación Que te dice Que el eje Neutro No es Perpendicular Al plano Del momento Si Que No era Lo que nos Estaba pasando Antes El momento En X Es Digamos El eje Neutro Para cuando Tenemos Flexión Pura Si es Perpendicular Al momento En X En este Caso No Porque si no Tendría que haber Dado La misma Relación Que MX Y MI ¿No? Es decir Esto tendría que haber sido Contención De alfa Entonces Lo que Una conclusión Que podemos sacar Es que la viga Se va a flexionar Se va a flexionar En el plano Donde La rigidez Sea menor ¿Sí? Que es lógico En cierto modo Es decir Cuanto más Machaza Es la viga O la sección Esa Y Menos Se va a estar Deformando Intuitivamente Suena lógico ¿No? Entonces Siempre Vas a tener La deformación Donde la viga En el plano Donde la viga Sea menos rígida ¿Está bien? En este caso Del rectángulo ¿Cuál? ¿Qué es Que es Más menos rígido El X O el Y 1 ¿Mate con la Pregunta? En el momento De inercia El Y Es menor Sí Entonces En el caso De La flexión Pura Va a tratar De deformarse Más Tendiendo Hacia el eje Y Entonces Fíjense El eje Neutro En este caso Que no Coincide Con el Con el eje Con la dirección Del momento Que lo acabamos De descubrir Eso Vamos a hallar El diagrama De tensiones Finales Componiendo Cada una De las tensiones En los puntos Clave Por ejemplo En el Extremo derecho Superior En el extremo Inferior Izquierdo Vamos a tener Los máximos Y el mínimo Y si quisiéramos Hallar En un punto A Por ejemplo En el extremo Superior Izquierda Tendríamos Que sumar El sigma X máximo Y sumar Y sumaríamos El sigma Y máximo Positivo Y el sigma X máximo Negativo Entonces sería Menos MX Dividido WX Más MI Dividido WI ¿Me siguieron Hasta ahí? Que el eje Neutro No sea Perpendicular Al plano Del momento ¿Se cumple Siempre O existe Un caso Particular Donde Puede llegar A ser Perpendicular? No Eso se cumple Siempre Que estés En flexión Pura Estés En flexión Auricua Les iba a recomendar Algo Es que Se manejen Con los signos Que les dio La mano En los diagramas Y que pongan Los signos O sea Que pongan Los momentos En módulo Y los signos En la ecuación Así como hizo Graciel Acá Porque así Es más visual Hay gente Que le es más fácil Poner el momento Con el signo Pero Yo Aconsejo Que lo hagan De esta forma Si Ustedes Fíjense Que yo En realidad Para lo único Que tomé El signo Del momento Es para dibujarlo Acá En los ejes Ponerlo En el eje X Positivo En el eje Y Perdón Eje X Negativo O eje Y positivo Fue para lo único Que lo hice Y después El signo De la tensión Lo hallamos juntos Analizándolo Con la eterna Izquierda Si Y a partir De ahí Estoy trazando Y calculando Estos Estos valores De tensión No me El tema El signo Yo después Igual que hace Cami Yo Lo pongo Directamente De donde Surge En los diagramas ¿Sí? Entonces Fíjense Yo acá Tengo En el punto A Sigma X Máximo Negativo Que es lo que estoy poniendo acá Y en Sigma Y Máximo positivo Que es lo que estoy poniendo acá En el punto B Que es el máximo Voy a tener El máximo Negativo Del sigma X Y el máximo Negativo Que sería El sigma Y En el punto Yo voy a tener El máximo Positivo Del sigma Y Y el máximo Positivo Del sigma X Y En el punto D Voy a tener El máximo Positivo Del sigma X Y el máximo Negativo Del sigma Y Puede pasar Que nosotros Estemos analizando Un material Que somos Homogéneo Pero Que se comporta De manera Diferente Para Cuando la fibra Está comprimida Y cuando la fibra Está traccionada Entonces Ahí nos conviene Hacer el análisis En los máximos Negativos Por un lado Y máximo Positivo Del otro Si no Como Normalmente Se hace Si el material Responde Como el acero Que responde De la misma forma Ante la flexión Cuando está comprimido Está traccionado Usamos Este módulo Y verificamos O dimensionamos Con el módulo Directamente ¿Me siguieron? ¿Está ahí? Ok Bien Entonces Yo acá Planteé Un ejercicio De flexión Pura De un techo De una correa De un techo Yo acá Yo acá estoy Diciendo Que vamos a Dimensionar Entre todos Las correas Que son Estas piezas Que están En el techo Nosotros tenemos La chapa O las tejas Que apoyan Sobre las correas Y esas correas Apoyan Sobre Estas Vídeas Que podrían Formar parte De una cabreada Por ejemplo Este Y Y bueno A partir de las cabreadas Se transmiten En este caso Hacia las paredes Y las paredes A las bases ¿No? En este Ahora vamos a Dimensionar Las correas De cuatro metros De longitud Que están Separadas Entre sí Tres metros Veinte En Este En y Y Dos metros En horizontal Y la La carga Permanente Que tienen Esas correas Son de 500 kilos Por metro Son de Acero Es un F24 Y vamos a Considerar Un coeficiente De seguridad De uno Y medio Acá Un esquema Donde Les muestro Que Tenemos Las dos Correas Que están Separadas Entre sí Tres metros Veinte Y Si consideramos En horizontal Las separaciones De dos Métricos Cada una De estas Tiene Una carga Permanente De 500 Kilos Por metro Entonces Vamos a Tener Los 500 Kilos Por metro Mirando La correa Inclinada Tenemos 500 Kilos Por metro Vení La separación En La Longitud Dijimos Que era De cuatro Métros Vamos a Tener Una tensión Admisible De 1600 Kilos Por centímetro Cuadrado Calculamos El coseno Del ángulo Que son Los dos Métros El ángulo Alfa Del techo Dos Métros Dividido 3 Veinte El seno Del ángulo Que es Dos y Medio Dividido De 320 Trazamos El diagrama De momentos Que es Q por L Cuadrado Sobre 8 En este Caso El momento Es de Mil kilos Por metro El momento X Y descomponemos Ese momento ¿Sí? Que es el momento En X En los dos Ejes Principales El momento En X Es M Cuando te digo X Estoy hablando Del X Del perfil ¿No? Momento principal Del perfil Es M Por el seno Del alfa El momento En Y Es M Por el coseno De alfa Y ¿Quién me había preguntado Del corte? ¿Se me durmieron? Yo había No, no, no Pero sí Acá hay corte Y momento Acá tenés corte Y momento Bueno, acá estoy Haciendo una trampita En realidad Este Es verdad Hay corte Y momento Pero estoy diciendo Bueno Yo el corte En este ejercicio No lo voy a analizar ¿Sí? Entonces Solamente estoy Analizando la fricción Más adelante Vamos a ver Que No es un error Hacer lo que estamos Haciendo ahora ¿Sí? Por ahora Me tenés que creer ¿Está bien? Pero a mí Yo leí Profe Que lo mismo Hicieron con el Edificio ahí De Miami ¿Qué es lo que pasó En Miami? Hicieron lo mismo Parece que no tuvieron En cuenta el corte Dijeron No pasa nada Y se cachó Profe No, no, no Ahí no sé Qué fue lo que pasó La verdad Que fue un Desastre Muy prolijo ¿No? Terrible Terrible Sí Un corte Muy Muy prolijo Ese corte Es medio raro Algo se hundió La verdad Que sí No Te digo La verdad No me suena Que sea Un sedimiento De vínculo Eso No sé Pero ¿Y qué puede haber sido Así tan Así que Pero bueno No No Créeme Por ahora Créeme Confía en mí Yo le creo Profe No se me cayó Nada Che Pará Que toco madera No y por ahora Tampoco Tampoco Que haya hecho Mucho Pero Bueno Sigo Saco El MX Y el MI MX Según los ejes Principales Del perfil Doble T Y ahora Voy a hacer Una primera Aproximación Entonces Acá Lucas Después Me acota Que estos dos Momentos La verdad Que son muy Parecidos Este Entonces Tiene sentido Tomar Uno de ellos Para dimensionar Como si El otro No existiera Entre comillas Entonces Planteo El Sigma X Que es el MX Dividido El WX Lo Planteo Que sea menor Igual que el Admisible Y con eso Obtengo Un módulo Resistente Resistente WX Y me da Que eso Me verificaría Cuando me fijo La tabla Un IPN De 120 ¿Si? Como La verdad Yo sé Esto tiene que ser Mucho más Que un IPN 120 Porque además Este El momento En Y Es bastante Parecido Al momento En X Digo bueno Voy a adoptar Uno de 200 Me fijo En la tabla Cuanto vale WX Cuanto vale WI Lo Planteo La ecuación Y me da Que La tensión Es de 2769 Kg por cm2 Que es bastante Alejado De esos 1600 Es decir Que no verifica ¿A alguno se le ocurre? Dale ¿Qué hacer? Para evitar Llegar a esto Que no le verifico O sea ¿Por qué lado Encarar el tema? No sé Cómo expresarlo ¿Qué pasa Si nosotros Tomamos Lo voy directamente Con la respuesta Porque no se me ocurre Cómo preguntarlo ¿Qué pasa Si en vez De momento en X Tomo el momento en Y? Claro A momento Muy parecido MX ¿Qué es la otra Variante Que juega la ecuación? Claro ¿Por qué Tuvias tu ¿Por qué Esa es la palabra Esa es la palabra Exactamente Eso sería la pregunta Exactamente No estoy entendiendo La pregunta Perdón Por el trabalenguas Que leí Nunca has preguntado Sí 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 ¿Qué hubiese pasado Si yo en vez de hacer La primera aproximación Con el MX Lo hubiese hecho Con el MI? Pero no tendrías que tomar El máximo El más chico Claro Yo acá puse Piloto automático La verdad es esa Puse piloto automático Y dije ¿Cuál es el momento más grande? El momento más grande Es de 781 Bueno listo Voy con eso Calculo Y Puse un IPN Me da un IPN De 120 De 12 centímetros Del turno ¿Sí? Entonces Yo dije No 120 La verdad Es muy poquito Vamos a casi el doble 200 Y no me verifica Por un montón Exactamente Fíjense bien La fórmula de tensiones Porque Entonces Dale Porque ustedes dijeron Tomo uno más grande Igual que Graciela Lo mismo Pero ¿Qué hay en la fórmula De tensiones? ¿Qué dos variables tenemos? El tema que el módulo resistente Es más chico en el otro No es más chico Es mucho más chico Muy Mucho Claro Mucho muy Mucho muy importante Claro Mucho muy Es menos de un 10% Fíjate la diferencia Para el IPN 200 El WX es 3.14 Y el WX es 26 Es muy chico Muy grande la diferencia Entonces La verdad No estuve astuta Al elegir Al poner el piloto automático Y elegir el momento más grande ¿Sí? No hay una fórmula Que siempre Prefuncione La verdad es esa Es decir Esto hay mucho de tanteo Y mucho de intuición Uy Acá me dice Que mi conexión No es muy estable Puede fallar Pero Lo que Puede fallar Puede fallar Entonces Yo pregunto Alguno que me ayude Porque no saqué las cuentas Yo Este Si ¿Cuánto me daría el WI? Si yo Este En vez de tomar El momento en X Tomo el momento en Y Hagamos la cuenta Sería 625 kilográmetros Dividido 1600 kilos por centímetro cuadrado Ojo con las unidades 24,04 ¿Cuánto? Es 625 dividido 1600 625 por 100 Dividido 1600 1600 39 Correcto 39 39 Pero fíjate Que eso es el WI ¿Sí? Ese es el WI Entonces Vos fíjate Que acá yo estoy Bastante Digamos Con este 200 Ni siquiera llegué A ese 39 ¿Me siguen A lo que estamos Apuntando con Lucas Con este juego? Fíjense que Una foco El W Que estábamos Calculando recién Tenía que ser Menor al W Que nos da El IPN Tiene que ser No Vos tenés que tener Vos tenés que Perdón Dale En el perfil A vos te dice Que por ejemplo Acá A ella le dio A Graciela le dio Que el WX Tiene que ser 48,82 Como mínimo Como mínimo Ese es un mínimo Para que verifique Justo La tensión admisible Vos siempre vas a buscar Un perfil Que tenga Un W mayor ¿Por qué? Porque el W mayor Fíjate que está Dividiendo Entonces te va a generar Una tensión Menor A la admisible Exactamente Nosotros lo que acabamos De hacer Era 39 39, Alguien que me 06 39,06 Ok Esto es lo que nosotros Nos dio Considerando Que esto funcionaba Como una flexión Pura normal Entonces Como yo en realidad Tengo flexión Pura o licua Tengo que encontrar Un perfil Que tenga Un WI Más grande Que 39,06 ¿Sí? Sí Entonces Me tendría que fijar En la tabla Y Buscar El inmediato superior En el 240 El 240 Entonces Haciendo esta cuenta Uno dice Bueno Me voy un numerito más Ponlo Las dudas Si viene Un águila Y se posa Sobre Sobre el techo O viene Algo Una carga extra O Lo que sea Que queremos colgar De ahí Entonces Adoptamos Un 260 Donde tenemos Un WX Que es de 4,42 Y un WI De 51 Planteo en la ecuación Me da 1402 kilos Por centímetros cuadrados Y verifica Pero entendieron Lo que Tenemos en este caso Algo que En la realidad No va a pasar Porque Vamos a ver Al final Por qué Tenemos una ménsula Con una carga Aplicada en el extremo Y el perfil El cual adoptaron Es un Un ángulo O un L 4 por 4 Por 3 octavos 4 por 4 son 4 pulgadas De ancho 4 pulgadas De alto Y 3 octavos Es el espesor Esto también En el reglamento CIRSOC Lo van a encontrar Como 4 por 4 Por 3 octavos O 102 por 102 Por 9,5 Básicamente Es un cambio De unidades De pulgadas A milímetros Bien Materiales Acero Tenemos El No sé El El de Que queda viejo Si El de Queda viejo Tenemos La resistencia Del acero El factor De seguridad Y la carga P Aplicada En el extremo Nos piden Reacciones De vínculo Trazar diagramas De tensiones Normales Y verificar La sección Primero Lo primero Esfuerzo normal Tiene esto N No Va a ser cero Porque no tiene Ninguna componente En el sentido Normal De la barra Corte ¿Cómo va a ser El diagrama Corte? ¿Qué pinta Va a ser Constante ¿Y qué valor? Va a ser B Correcto Bueno Negativo O sea Valor B Pensé que estaba Uno solo ¿Y el momento Cómo va a ser? Ya se las Después Si es constante Va a ser lineal Correcto Si la carga es constante Correcto Si la carga es constante Va a ser lineal ¿Y el valor? ¿Cuánto va a valer En el empotramiento? Que va a ser El máximo Cero ¿Cómo? ¿No es cero En el empotramiento? No Si yo tengo Un momento Aplicado O sea Si yo tengo La P Que me genera Un momento El empotramiento Me lo tiene que tomar Ese momento O sea Aparece un esfuerzo Una reacción de vínculo Que sea capaz De tomar ese momento Que me genera ¿Cómo es el momento Entonces? P por la distancia Exactamente P por L Teníamos Un metro y medio Y diez kilonewton Entonces el momento Va a ser de quince Trazamos Perdón Hallamos las reacciones Vínculo Trazamos los diagramas Características Ya podemos ir A la verificación Del perfil El momento Si le dijimos Que estaba aplicado En este sentido ¿No? Ahora ¿Qué dice la teoría De flexión? ¿En qué ejes Se analizan Las cosas? ¿Qué dos? Aquí sí ¿Qué es X y qué es Y? Horizontal vertical Horizontal vertical La teoría ¿En qué ejes Analiza? O sea ¿Cómo se llaman Los ejes En los cuales Se basa La teoría de flexión? Ah Los ejes Principales Correcto Bien Y recuerden que Si hay un eje De simetría Ese eje De simetría Es un eje Principal de inercia Y el Sí En este caso ¿Hay un eje De simetría? ¿La diagonal? El diagonal Exactamente En este sentido Si yo tengo El momento Aplicado en Z Para trabajar Con toda la teoría Que estamos dando Ese momento Yo voy a tener Que descomponer Mis dos ejes Principales El eje U Y el eje B Fíjense En la tabla Ahora Bueno El MUMB Lo descomponemos Y MUMB Va a ser El momento En Z Que era de 15 Por Como son A 45 grados Raíz de 2 Sobre 2 Quedan ambos ejes De 10,6 Y las tensiones No van a ser Más que El momento O sea La extensión de vida M U Va a ser M U Por Perdón Sobre La inercia De U Por la distancia En B Fíjense que Tengo un momento En U ¿Qué me va a hacer esto? Me va a Traccionar ¿Dónde me va a traccionar M U? Abajo ¿Dónde abajo? De la flechita Que tracciona A la izquierda De acá La dirección De la flecha M U ¿No? O sea Vos decís que Acá me tracciona Cuadrante 2 Análisis matemáticos Análisis matemáticos No, no Acá O sea Vos lo que decís que De acá Para allá Me tracciona ¿No? El M U El M U Y de acá ¿Y de acá para allá? Comprime Bien Perfecto ¿Y el M B? Y comprime Arriba Y tracciona abajo ¿El M B Comprime Comprime Arriba De la flecha ¿Qué terno estamos usando? ¿Izquierda? No sé Decimilo vos Sí, sí Acá Graciela Dijo izquierda Y que si no Restaba Punto ¿Pero con la izquierda No sería el revés? ¿Cómo sería el revés? Donde dijo Que traccionaba Comprime Dijo que comprimía Traccionaba Para M B ¿No es terna derecha Lo que estamos haciendo? Si apuntás el pulgar A la dirección De B Del momento Las uñas Comprimen Arriba Si apuntás En la dirección De M B M B corta Sí ¿Comprimen Arriba? Ah, depende Como Pero si pongo El pulgar Si pongo El pulgar En la dirección De B Si pones El pulgar En la dirección De B Vas a Ah, porque Depende Como Como lo agarres La uña Del dedo Como la La punta De la flecha Del momento Y de ahí Agarra O sea ¿Quedaría Negativo Abajo Y positivo Arriba ¿O no? Claro Porque lo tenés Que ver De arriba Entonces Es así Caería positivo Arriba Y negativo Abajo O sea Vos Tenés Tu eje B Y usando La mano Izquierda Fíjate que Vos vas a Envolverlo De esta manera Para que el pulgar Apunte en dirección De M B Cuando haces esto Tracciona Esta parte Y comprime Esta parte ¿Correcto? Claro Porque depende Cómo lo agarres O sea Si vas de Digamos De abajo A arriba Y después De arriba A abajo ¿Me explico? Claro Pero vos Primero Pone Como te dijo Lucas Tu eje Es tu dedo Gordo Hasta tu borde De palma ¿Sí? No Lo que confunde acá es Este está al revés Vos agarrás Este Este es tu eje Tu uña Va para el lado Del momento Donde está la flecha Y de ahí agarrás Siempre para todo Haces el proceso Y te va a salir perfecto Ese también está al revés Claro Pero depende Lo que yo Sí Si lo pones Dado vuelta ¿Cómo lo agarrás? Claro Fíjate que O sea Como decía Cami Tu uña La pones Con tu uña Vos la tenés que ver Cuando tapás La uña para arriba Siempre Yo siempre tengo que ver Ah está buena Pero yo tengo que ver La uña Por eso Entonces al revés Yo la hacía De abajo para arriba Está bien Y esto Bueno Esto también lo teníamos Al revés Perdón Bien Ahora que ya tengo Ah ya te entendí Estabas dando La vueltita entera Sí Claro Pero no te la compliques Te te lees que Donde pincha Ya está Claro Claro Pero si vas De arriba De abajo Para arriba O de arriba Para abajo Pero si me tengo Que ver la uña Está bien Acá les puse Directamente El extracto De la De la tabla De perfiles Fíjense que aparece 102 Por 102 Y hay una parte Más Que yo Bueno Yo la borré Que es de 4 pulgadas Y te dicen Te agregan Esta parte De la Designación Comercial Que tenés De 4 Por 4 Por 3 Octavos Bien ¿Qué tenemos Que ver acá En la tabla? ¿Qué nos interesa? ¿Qué decía la teoría? ¿Por el W? ¿Qué? Pero no entiendo ¿Qué? ¿Qué decía la teoría? O sea ¿Qué hicimos acá? Para ir a la teoría De flexión Nosotros teníamos Un momento en Z O sea Un momento en En X Por así decirlo ¿No? Y nosotros Nos fuimos Al eje Bueno Este caso es Z Y B ¿Por qué? Porque son los principales De inercia La parte Esta De la tabla Para este caso No la tenemos Que ni ver Para lo que es En el eje X Y ¿Por qué? Porque justamente Como no son principales De inercia No lo vamos a considerar Lo que sí Vamos a ver Son el eje BB Que es Bueno El mismo B que tengo yo Y el Z Z Que sería El U U ¿Y qué vamos a sacar De acá? Cuatro cosas La inercia De ambos ejes O sea El Y Y Y Y Y Y Y Y Y las Distancias Fíjense que en la tabla Aparece Este W Que es la distancia En el eje Acá La distancia que voy a tener en cuenta Para el momento aplicado En Z Y El B1 Que va a ser la distancia Que voy a tener en cuenta Para el momento aplicado Perdón El Z El doble que voy a tener en cuenta Para el Momento aplicado En el eje Z Sí, está bien Y el B1 Que voy a tener en cuenta Para el otro momento Son estos cuatro valores Que tomo acá El B1 Lo saco de tabla Y el B2 Lo Puedo calcular por Trigonometría Por trigonometría O Busco la figura en autocada Que fue lo que yo hice De hecho este valor Está un poco distinto Y calculo la distancia Del varicentro Al punto más alejado Una pregunta Sí Es casualidad Que W Menos B1 Sea el B2 W Menos B1 Es que No, perdón Este está mal Este Este de B2 Está mal Va a Porque me da 3.19 Por eso Es de 3.7 Está Este Está equivocado No, pero Si es casual Estoy pensando Si es casualidad Pero en realidad Este B2 Está mal Tiene un pequeño error Mirando la geometría No tiene nada que ver La W Es en el otro eje Ahí No sé si lo ves Ahí en el perfilito Que puso Lucas Y el B1 Está en el otro sentido Es perpendicular Yo este El valor este Lo termino encontrando Por autocada Pero si no Si se dan un poco Maña con trigonometría Pueden calcular Cuánto es O sea Ustedes pueden obtener Cuánto vale este lado La paralela acá Cuánto vale Y a eso Restarle El B1 Y ahí obtienen B2 ¿Por qué para W No tengo un W1 Y W2? Porque es un eje De simetría Y la distancia Del baricentro Al punto más alejado Para un lado Y para el otro Es exactamente la misma En el otro sentido No es un eje De simetría Y va a haber Alguna diferencia Bien Ahora Tenemos ¿Cómo vamos A calcular Las tensiones De vida Al momento en U? Las zonas De ecuaciones Fíjense que Siempre son las ecuaciones De siempre Pero por así decirlo Son siempre Las mismas ecuaciones Tengo Para el momento en U Tengo el momento en U Que es este de acá Dividido La inercia de U Fíjense que van siempre De la mano Estos dos Por La distancia En este caso La distancia Va a ser perpendicular Al eje O sea Si yo estoy viendo El momento en U La distancia es en B Para el caso De las tensiones De vidas Al momento en B Es al revés Tengo el momento en B La inercia en B Y la distancia en U Ahora con todos Los datos Fíjense que De hecho Cambié los nombres De las cosas Me confundí Cambié los nombres Fíjense que Era 3 7 Y no 3 Con 19 Para las tensiones De vida A Mb Voy a tener Una superior Y una inferior ¿Por qué? Porque las distancias Son distintas Como las distancias Son distintas Este término Y este término Van a ser distintos Pero la inercia Es única Y el momento Es el momento Que tengo aplicado En esta situación Calculo para la superior Fíjense que Era lo que decíamos Que estaba Traccionado arriba Calculo para la inferior Para la superior Es levemente mayor ¿Por qué? Porque la distancia Es mayor Estoy más alejado Del eje Cuanto más me alejo Del eje Más me aumenta La distancia Ahora Para lo que es Los momentos Generados Por MU Voy a tener Un momento Máximo Y no mínimo Pero el módulo Va a ser el mismo Porque la distancia Justamente es lo mismo Aplico la ecuación Y trazo los diagramas Listo Termino acá Tengo que comparar Esta tensión Con la admisible O sea Tengo que calcular Tengo que ver Comparar esta con la admisible Esta con la admisible Esta con la admisible ¿Y listo? ¿O tengo que hacer algo más? El resultante de eso Tengo que ver ¿Qué punto voy a analizar? Acá yo les propuse Tres puntos Para analizar Y ustedes van a decir ¿Cuál tengo que considerar? Tomé El máximo momento El máximo momento Que me genera MV Perdón La máxima tensión Que me genera MV Que es este de acá Y por otro lado También les traje El máximo momento La máxima tensión Que me genera Tanto positivo Como negativa El momento En U ¿Qué punto Les parece Que tendría que analizar? A Puede ser ¿Por qué A? Porque Hay uno que da Cero O En A Vos tenés El máximo Acá Vas a tener 60 nomás ¿No? Claro Por eso Y abajo Tenés cero Y abajo Exactamente De este No me aporta nada O sea ¿Cómo sería Sería esto? A ver Cualquier punto Si yo trazo La paralela Al eje Por ejemplo Al eje Este de acá Yo quiero La distancia Perdón La tensión En este punto Trazo una paralela Y veo la altura Esta de acá Lo mismo Para esto Veo La altura Esta Y esta Me diría La tensión Que tengo Ahora bien Como dijiste Sobre el eje B No tengo Tensión ¿Tiene sentido? Sí Porque la distancia Vale cero Pero ¿Cuánto tengo? 60,39 Para el caso De B ¿Podría Interesar? Tengo el máximo Positivo ¿Podría Interesar? Y tenés También El máximo Negativo ¿No? Correcto Y encima El negativo Es mayor Que el positivo 26 Menos 55 Ponele Va a dar algo De 29 Sí Más o menos Sí De 30 Ponele que de 30 Exactamente Va a dar 30 Negativo Y para el punto C Y en A Tenés 60 Para ahora va ganando Para ahora va ganando Y el punto C Tienes el máximo Negativo Y el máximo Negativo ¿No? Correcto Y más o menos 80 Sí Más o menos 80 Exactamente Fíjate Que tu intuición fue decir No, tengo que ver el punto A Porque tengo la máxima tensión Pero vos te estabas quedando Con los esfuerzos Por separado Ahora Cuando voy a los esfuerzos En conjunto O sea Las tensiones que me generan Los momentos En ambos ejes El punto en el cual Tengo mayor Tensión Exactamente Además Supongamos que el momento Un comentario Supongamos que No sé Que este sea al revés Este sea Negativo Y este positivo Porque tengo un momento Para el otro lado Y este se mantiene igual No, perdón No, perdón No, perdón No, perdón Veámoslo acá mismo Como dijiste El punto ¿Me puede llegar a interesar En algún caso? Tengo menos tensión Que en este O sea La tensión En absoluta Va a ser Menor que en el punto C ¿No? Sí Pero son tensiones De distinto signo Hay algunos materiales Como ya les habíamos comentado Por ejemplo El hormigón Que casi no resisten Tensiones de tracción Por lo cual La comparación Con la tensión admisible Ustedes deberían hacerla Con los dos casos Con Por ejemplo El punto A Ver la tensión admisible A tracción Y comparar No se toma El valor absoluto Digamos A veces hay que hacerlo Con los dos casos A veces hay que hacerlo Con los dos Porque si yo te digo Que Sigma admisible A compresión Es igual a Claro Pero en ese caso Ah Lo se hacían Aclaran Sí Se suelen aclarar Se aclaran Sí, sí, sí Y sigma admisible Atracción Es De Diez Bueno Me quedó Muy feo El 1S Tendría que traer el mouse Es de 10 Fíjate que Para el punto C Lo cumpliríamos Los 100 Pero fíjate que Para el punto A Estaríamos muy lejos De cumplir los 10 Que me Admite a tracción El material En este caso Acero Es la misma Atención admisible Tanto a tracción Como a compresión Pero en el caso Del hormigón No No es así Entonces Sí Tendrías que ver Ambos valores Hubiese sido Correcto Si Lucas Hubiese sumado Los positivos Los máximos Positivos Así nomás O sea Hubiese sumado 60 Más 26 4 Positivos Y hubiese Verificado Contra las Tensiones Positivas No No Están aplicados En distintos Puntos Bien Y si yo Buscara El punto Donde se Juntan Ese punto De tensiones No existe En la figura O sea Proyectamos El diagrama De tensiones De 60 El diagrama De tensiones De 26 4 Positivos Y ese punto Es en el espacio Digamos No es dentro Del perfil Correcto Esa tensión No se va a dar Nunca Exactamente Se estaría dando En Por ejemplo Un punto Por acá Y ese punto No existe No es un punto Material No existe En el perfil A ver Si yo tuviera Una sección Cuadrada O un cajón Y ese punto Existiera Si voy a tener Que analizar Ese punto Pero los puntos Que ustedes Tienen que analizar Son puntos Que existan En la sección ¿Sí? Sí, sí Tengan en cuenta Eso Porque quizás En este caso Es bastante Intuitivo Que bueno Están en un punto De medio del aire Pero si tienen Una sección Circular Ahí quizás Caen en la trampa Y no se dan cuenta ¿Me explico? Es un detalle Que no es un Gran O sea No es un detalle En realidad Bien ¿Verifica esto? Con los valores Que tengo ¿Qué signo Admicible Teníamos ¿Por qué Estaba? Sí Quedaron al revés No, no Quedaron Quedaron mal Los momentos No le Bola No le bola La tensión ¿Verifica? ¿Cuánto habíamos dicho Que era? ¿Cuánto era admicible? Era 24 24 y un factor De seguridad De 1.5 O sea 16 ¿Va a verificar? No No Exactamente No Un comentario Respecto a lo que Dijo Valen De los círculos Los círculos Tienen un truquito Las secciones Circulares Supongamos que Tenemos un momento En este eje Y un momento En este eje ¿Están en los momentos Principales? ¿Están en los ejes Principales Estos momentos? Sí Ahora Si yo Busco el momento Resultante ¿Este momento Resultante Está en el eje Principal? Y me parece También ¿Por qué? Porque es un círculo Y tiene toda su Correcto Tiene infinitos Ejes principales De inercia De inercia Siempre Que sean Perpendiculares Entre sí Fíjense que Si se meten A analizar Con esta Y esta Dudo que Lleguen una Respuesta Correcta Dudo mucho Simplemente Lo componen Y trabajan Y trabajan Con este eje O sea Este eje Y un eje Perpendicular Y de esa Manera Tienen El momento El momento Total Dividido El J Que va a ser Igual En cualquier Eje Por El radio Y ahí van a ser La tensión Máxima Sigma Max Va a ser El momento Total Perdón Le voy a llamar Compuesto Porque Lo van a confundir Con lo que sigue El momento Compuesto Que es este MC Por El radio Dividido El J Del círculo El J No sé Si quieren llamarlo X O Y Llámelo X O llámelo Y Porque va a ser El mismo En ambos ejes Si Lo mismo Para las secciones Anulares Tienen la misma Idea Tiene infinitos ejes De Principales Alguna duda Respecto a esto Les quedo Una consulta Ahí podrías Trazar Después El eje Neutro Y El diagrama Que te queda De la Tensión normal Pero compuesta Por las Dos tensiones Digamos ¿Cómo va a ser? Yo me olvido De los otros ejes Que tenía originalmente Este es mi nuevo eje Mi línea neutra Va a estar Sobre La línea Del momento O sea Sobre este eje Vengo Trazo la paralela Y acá Y Así Esto me permite Cambiar Determino Las tensiones Que me genera Acá arriba Que bueno Debería ser Exactamente La misma Abajo Porque Son equidistantes Comprime abajo ¿No? Exactamente Y listo Ahora sí Aponte la uña Fíjese que Si hubieran Lo hubieran Querido hacer De la otra manera Tendrían Tracción Compresión Para este eje Lo mismo Tracción Compresión Y ¿Dónde Tengo El Mínimo Supongan Que El momento Este Valía 10 Y este Valía 5 ¿Dónde Tengo El mínimo Y el máximo Es un chino Porque acá Yo tengo Un valor Tengo Este M Acá Bueno Subo un poquito De este Y aumenta Este Y es Si La verdad Que si lo hacen Así Y les da Bien Yo le pongo Un 10 Bueno Le pongo Un 9 Porque no se Aguilaron Y no lesionan De esta manera Y esas son Las cosas Que ¿Eh? Sería 9 por 9 por Cuentoso Como dijo Graciela Time is money Fíjense Que de esta Manera Con el M Compuesto Se solucionan La vida Listo Ya saben Que el punto Más alejado Perpendicular A ese Este punto De acá Es el que Tiene máxima Máxima Tensión Listo Tensión 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 Gracias.